Súper Quinteto Súper Quinteto Será tu sueño que te perdí Que en verdad ya no te tengo Cuando quisiera cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible te olvidar Aquel romance apasionado Será posible un día decirte Que por fin ya no te amo Lo dudo mucho mi amor Es como ver un pez normal poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También enseñarme a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Quien sanara este dolor Quien me dejaste en mi interior cuando te fuiste Quien invento el amor Debió dar instrucciones de evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos Ser fruto de este amor Lo veo como antes El fin de la volada Tú saliste ahora Y yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Y me hiciste un año Fuiste mi profesora en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste lo malo Súper Quinteto Súper Quinteto Será tu ego Que te embrujo Otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de resignarme por completo Ay Dios santo Cartas de amor Este dolor Y tu recuerdo O las novelas Que tu veías Tan ansiosas Junto a mi Y tu bien sabes amor En mi camino No podré tenerte aquí Y ya perdí la ilusión Y la esperanza De que vuelvas a mi Si me enseñaste a querer También enseñame a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Quien sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste Quien inventó el amor Debió dar instrucciones De evitar el sufrimiento Llevo en mis venas La magia de tus besos El secreto de este amor Lo veo como antes El fin de la morada Tú saliste ahora Y yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Esplando a tu lado Me enseñaste a querer Y me hiciste un año Fuiste mi profesora En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste lo malo ¡Súper! ¡Quinterzo! ¡Súper! ¡Quinterzo! ¡Súper! ¡Súper! ¡Quinterzo! Mía Ahora sé que ella es mía 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 Pues la amo y me ama Mía porque ella me ha brindado comprensión Mía porque todas han jugado con mi amor Mía quiere el pecho Mía porque yo la quiero Mía Mía Porque tú la engañabas Mía Por dejarla tan sola Mía porque es piedra lo que tú le puedes dar Mía porque soy el puerto que ella quiere anclar Mía es en la sangre Mía para siempre Mía porque yo la quiero La quiero, la quiero Déjala 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 Sigue tu camino Bebiendo yo otro vino Déjala Mía Déjala 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 Si tú no vales nada Olvídala porque eres mía 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 Super Intento Super Intento Super Mía Mía Por amarla en silencio Mía Por llevarla aquí dentro Mía 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 porque un día estaba sola en el portal Mía porque entonces comprendí su soledad Mía es en la sangre Mía para siempre Mía porque yo la quiero La quiero, la quiero, la quiero Déjala 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 Mía Déjala 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 Si tú no vales nada Olvídala porque eres mía 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 ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Para vos! ¡Jubito! Está muy malo el corralero, y ella en el potrero, como viejo está Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más Siempre pinta el macetero, y por eso debes sumar y aliviar ¿Cómo pretende que yo, que lo críe del postrillo? Clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó Déjenlo nomás pasar, no rechacen mis consejos Que yo los voy a enterrar, cuando se muera de viejo ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Junto al estero del bajo, lo encontré tendido, casi al espirar Me acerqué muy lentamente, y si lo quise explicar Pero al verlo resignado, me tembló la mano y me puse a llorar ¿Cómo pretende que yo, que lo críe del postrillo? Clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó Déjenlo nomás pasar, no rechacen mis consejos Que yo los voy a enterrar, cuando se muera de viejo Tuyo, solamente tuyo Tuyo, 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 solamente tuyo Solo tuyo, mi amor ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Hay vivir en este mundo, dando vueltas sin tu amor No quiero, no quiero dejar el camino libre Un peligroso chupaflor, que me robe la miel de tus besos Lo dulce que tienen tus caricias Voy a librarme de los defectos Que te hacen sufrir tanto, mi vida No quiero que en una tarde de lluvia El frío de la distancia me congele el alma Yo no quiero que tu despedida Hoy me deje de luna, no es la nada No quiero que Dios vaya a buscarme Porque perdí a la mujer que él me mandó No quiero saber más de tus aventuras Porque tú eres mi verdadero amor Voy a enfrentarme a la burla de mis amigos Y a los deseos que espera una mujer bonita Que con su mirada me invita a traicionarme Pero eso jamás Ay, tuyo solamente tuyo Tuyo, tuyo Ay, tuyo solamente tuyo Solo tuyo, solo tuyo Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Ay, viviré en este mundo dando vueltas sin tu amor No quiero, no quiero dejar el camino libre Un peligroso chupaflor Que me robe la miel de tus besos Lo dulce que tienen tus caricias Voy a librarme de los defectos Que te hacen sufrir tanto, mi vida No quiero que en una tarde de lluvia El frío de la distancia me congela el alma Yo no quiero que tu despedida Hoy me deje deslumbrando en la nada No quiero que Dios vaya a buscarme Porque perdí a la mujer que él me mandó No quiero saber más de tu aventura Porque tú eres mi verdadero amor Voy a enfrentarme a la burla de mis amigos Y a los deseos que espera una mujer bonita Que con su mirada me invita a traicionarme Pero eso jamás Ay, tuyo solamente tuyo Tuyo, tuyo Ay, tuyo solamente tuyo Solo tuyo, solo tuyo Super Quinteto Super Quinteto Aunque muy poco te conozca Definitivamente veo en ti Lo que hace tiempo, pero tanto tiempo Me faltaba a mí Aunque no sé si yo te guste Tan decidido yo estoy aquí A lo mejor yo pueda conquistarte Y que creas en mí Y no aguanto más Todas las ganas que te tengo ya no más Voy a besarte ya no importa Lo que pasará Si no lo hago ya Mañana voy a arrepentirme duele más Yo sé que tanto tú me quieres Ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo que buscaba yo Una caprichosa igualitita a ti Hace tanto tiempo que me falta a mí Una que me mueva al piso Como me lo estás moviendo Una que me mueva al piso Como tú lo estás haciendo Super Quinteto Super Quinteto Yo daría todo por tenerte Por despertar siempre juntito a ti Por ser el loco soñador que espera Que te haga feliz No tengas miedo vida mía Que solo amor del puro traigo yo Solo es que quiero hasta que tú quieras Tú y yo seré yo Hoy mi anhelo es Amarte tanto como nunca nadie amé Estoy dispuesto y tengo ganas Y ya lo puedes ver Nunca más seré Y justo casi como siempre lo fui ayer Todo por ti mi reina linda Por ti cambiaré Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo que buscaba yo Una caprichosa igualitita a ti Hace tanto tiempo que me falta a mí Una que me mueva al piso Como me lo estás moviendo Una que me mueva al piso Como tú lo estás haciendo Mueva, 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 mueva Para todo Santiago del Estero Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Sin ganas de respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y mi amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace cremecer Ir contigo Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Sin ganas de respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace cremecer Ir contigo ¡Súper Quinteto! Que soy un vagabundo Dijeron ¿Pa' qué me dejarás? Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Y si te caso esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes me hicieron más fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón La vida gira y tiene cambios que en uno esperaba En otra escena te he encontrado Y hoy es distinto Ahora si miras de frente Ahora si puedes hablarme Insinuando que te equivocaste Yo no quiero escucharte Vete Y dile a quien Te aconsejo que gracias porque interrumpió La dicha de este vago que creía en amor Ellos no se imaginan lo que yo te amé Ellos no se imaginan lo que te adoré Y diles que en mi mente no existe el rencor Que gracias al destino encontré otro amor El que cambió mi suerte sin dar condición Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes me hicieron más fuerte Solo este cariño grande hacia la gente Y fuiste tuve la suerte de tener riquezas La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un saldo a vidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Super Quintero Super Quintero Daría lo que fuera por tener Tan solo unos segundos para desaparecer Tan solo unos segundos para desaparecer Pero sigo tan visible como ayer Daría lo que fuera por saber Que el suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no Sigo siendo tan volátil como ayer Y daría Y daría Tantas cosas daría Solo porque este mundo no girara tan deprisa Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más De tus sonrisa Super Quintero 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 Haría lo que fuera por saber Que piensas que piensas que piensas que piensas cuando dices que todo va a estar bien Tal vez tendría Tal vez tendría una razón para correr Tal vez tendría una razón para correr Daría lo que fuera por saber Que el suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no Sigo siendo tan volátil como ayer Y daría Y daría Tantas cosas daría Solo porque este mundo no girara tan deprisa Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Y daría Tantas cosas daría Tantas cosas daría Y daría Y daría Tantas cosas daría Solo porque este mundo no girara tan deprisa Tantas cosas daría Tantas cosas daría Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Y daría Tantas cosas daría Solo porque este mundo no girara tan deprisa Tantas cosas daría por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Y daría Súper Quinteto Porque soy hijo de tu tierra yo te canto Soy como una hoja del verde cañaveral Es que el orgullo siempre llevo a flor de piel De haber nacido en la tierra de Tucumán Soy un clavel de tu jardín tan perfumado Y de tu árbol yo también soy un azar Soy parte tuya como otra pinche de ingenio Soy fruto de caña dulce mi querido Tucumán Nunca me olvides madre tierra soy tu hijo Estos versos que te escribo son mi dulce recordar Tucumán te quiero, Tucumán te quiero Pese a la distancia siempre te recuerdo Tucumán te quiero, Tucumán te quiero Por volver a ti, de ganas me muero Y con mucho cariño Para mi pueblo de Juan Bautista al Verde Súper Quinteto Porque soy hijo de tu tierra yo te canto Soy como una hoja del verde cañaveral Es que el orgullo siempre llevo a flor de piel De haber nacido en la tierra de Tucumán Soy un clavel de tu jardín tan perfumado Y de tu árbol yo también soy un azar Soy parte tuya como otra pinche de ingenio Soy fruto de caña dulce mi querido Tucumán Nunca me olvides madre tierra soy tu hijo Estos versos que te escribo son mi dulce recordar Tucumán te quiero, Tucumán te quiero Pese a la distancia siempre te recuerdo Tucumán te quiero, Tucumán te quiero Por volver a ti, de ganas me muero Por volver a ti, de ganas me muero Por volver a ti De ganas me muero Súper Quinteto Súper Quinteto Siento mi piel quemarse cerca de ti Cuando me abrazas, cuando me abrazas, cuando me das Tan solo una caricia de amor Siento Que algo se enciende dentro de mi Que fuerza extraña hay dentro de ti Que siento fuego en el alma Fuego Me quemas como el fuego Tu amor es un infierno Y escapar yo no puedo Fuego Me quemas como el fuego Entre cenizas quedo Porque tu amor es fuego Súper Quinteto Súper Quinteto Quinteto Siento Mi piel quemarse cerca de ti Cuando me abrazas, cuando me abrazas, cuando me das Tan solo una caricia de amor Siento Que algo se enciende dentro de mi Que fuerza extraña hay dentro de ti Que siento fuego en el alma Fuego Me quemas como el fuego Tu amor es un infierno Y escapar yo no puedo Fuego Me quemas como el fuego Entre cenizas quedo Porque tu amor es fuego Que fuego Música Música Y se va Chicas y chicos, este es el enganchado del Súper Quinteto Súper Quinteto Súper Quinteto Si tú supieras amor como me siento durmiendo solo Sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía y no sé cuándo vendrás Sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía y no sé cuándo vendrás Y pasa el tiempo amor, yo sigo esperando Al día que tú te decidas, al día que tú te decidas arrancar mi soledad Al día que tú te decidas, al día que tú te decidas arrancar mi soledad Muy bien tú sabes lo mucho que sufrí, para lograr tu amor, si no te tengo a ti Sabes mi vida, que yo te quiero a ti, me encanta mi dolor, que me acuerdo de ti Y no te olvidaré, nunca te dejaré, por siempre te querré, contigo moriré Quisiera el corazón, despertar junto a ti, pegadito a tu cuerpo para poder dormir Música 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 Y a seguir bailando, bien enganchadito, con el ritmo del super Música 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 Con solo una mirada, la piel se nos eriza, en tu rostro una sonrisa, que tanto extrañaba Música Nos vemos a escondidas, con caricias apuradas, casi mientras nuestros días, repercuten en el alma Música 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 Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad vuelve a tu corazón Tan enamoradas el saber Y al hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta como puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad vuelve a tu corazón Tan enamoradas el saber Que al hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta como puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Tanto sufrirás Tanto sufrirás Tanto sufrirás Tanto sufrirás Y tú ¿Qué hacemos si entre los dos ya todo terminó? Nos hicimos mucho daño pero también hubo amor Recuerdo tantos momentos, tantos silencios entre los dos Pero también me atormentan las peleas de aquel adiós Nos encontramos, nos miramos sin decir una palabra Total para que si conocemos nuestras miradas Mejor será seguir así, cada uno sus caminos Si hoy no estamos juntos, es que así lo quiso el destino Adiós, 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 aunque por mis penas corre un río de dolor Que ahogan mis sentimientos y naufragan los recuerdos entre tú y yo Adiós, 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 aunque por mis penas corre un río de dolor Que ahogan mis sentimientos y naufragan los recuerdos De este amor ¡Súper Quintetro! ¡Súper Quintetro! Nos encontramos, nos encontramos, nos miramos sin decir una palabra Total para que si conocemos nuestras miradas Mejor será seguir así, cada uno sus caminos Adiós, 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 aunque por mis penas corre un río de dolor Que ahogan mis sentimientos y naufragan los recuerdos entre tú y yo Adiós, 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 aunque por mis penas corre un río de dolor Que ahogan mis sentimientos y naufragan los recuerdos de este amor Tranquilo, chaque, tranquilo, eh Pronto se borrará tu sonrisa burlona Mañana tristeza será cuando no esté mi sombra Pronto descubrirás que no eres dueña y señora De lastimarme y esperar ver a mi alma que llora Porque me dejaste solo, amor, cuando más te amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón A este quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tus recuerdos Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mi amor y lo dulce de mi amor y lo dulce de mi amor Quiero olvidar el ayer desde el instante en que eriste Con un puñal mi corazón dejándolo solo y triste Pronto vas a volver mostrándote arrepentida Entonces vas a comprender que al que ama no se lastima Porque me dejaste solo, amor, cuando más te amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón A este quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tus recuerdos Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tus recuerdos Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tus recuerdos Hoy solo quieres marcharte dejándome al más triste Como quisiera ignorarte Y pensar que ya naciste Quise llevarte muy dentro para no olvidarte Y amarte no me arrepiento Aunque quieras saludarte Porque no voy a aceptar que tú te vayas lejos Pidiendo que te prometa vivir de los recuerdos Dime que nunca olvidas y a tu lado estaré Besándote todo tu cuerpo sin temor a perderte Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no me iré atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que en todas partes te imaginaré Quisiera dormirme y no poder despertar jamás Para no estar triste sabiendo que tú muy lejos te irás Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no me iré atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que en todas partes te imaginaré Y con mucho cariño Para la gente linda de Alberto y Tucumán ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Porque no voy a aceptar que tú te vayas lejos Pidiendo que te prometa vivir de los recuerdos Dime que nunca olvidas y a tu lado estaré Besándote todo tu cuerpo sin temor a perderte Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no me iré atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que en todas partes te imaginaré Quisiera dormirme y no poder despertar jamás Para no estar triste sabiendo que tú muy lejos te irás Por tu partida nunca me iré atrás Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no me iré atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que en todas partes te imaginaré ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Hay diosito que yo no daría Por olvidar la angustia del pasado Disfrutar nuevos deseos contigo Divir todo tu encanto Por el resto de mis días Tengo un dinerito listo y apartado Que hace tiempo tengo bien guardado Y es donde nace la ilusión Termina mi corazón Con la dulzura de tus labios Si cariño mío Tú sabes que eres Mi único secreto Déjame quererte Déjame quererte Bésame tu vida Regálame tu amor Déjame quererte Déjame quererte Si me das permiso Niña todo te lo doy Todo te lo doy Todo te lo doy Todo te lo doy ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! En mis planes tú eres mi destino En mi camino tú eres mi final En mi jardín eres la única rosa Que cosa tan hermosa Que llena mi manantial Tengo un dinerito listo y apartado Que hace tiempo tengo bien guardado Y es donde nace la ilusión Termina mi corazón Con la dulzura de tus labios Si cariño mío Tú sabes que eres Mi único secreto Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte Préstame tu vida Regálame tu amor Déjame quererte Déjame quererte Si me das permiso Niña todo te lo doy Todo te lo doy Todo te lo doy Todo te lo doy ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Super Vincenzo! Pasan los días, las noches y no tengo respuestas Y siento dolor No sé por qué lo hiciste mi amor No sé por qué me mentiste Tú me dijiste ayer que era parte de tu vida Y ese fue mi error Creer en tus palabras de amor Creer en tus palabras Nunca me dijiste, amor, que yo era un pasatiempo Vos jugaste con mi corazón Sin pensar que estoy sufriendo Vos nunca me dijiste, amor, que yo era un pasatiempo Vos jugaste con mi corazón Y me dejaste solo aquí muriendo ¡Super Vincenzo! ¡Super Vincenzo! Pasan los días, las noches y no tengo respuestas Y siento dolor No sé por qué lo hiciste mi amor No sé por qué me mentiste Tú me dijiste ayer que era parte de tu vida Y ese fue mi error Creer en tus palabras de amor Creer en tus palabras Creer en tus palabras Vos nunca me dijiste, amor, que yo era un pasatiempo Vos jugaste con mi corazón Sin pensar que estoy sufriendo Vos nunca me dijiste, amor, que yo era un pasatiempo Vos jugaste con mi corazón Y me dejaste solo aquí muriendo ¡Oh, oh, 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 oh! Vos jugaste con mi corazón Y me dejaste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te tenía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo, era valor Que no se tapan los defectos con pretentos Y en cambio siento rencor Ay, dile que lo odio y lo detesto Por tener lo que fue mío Aunque el culpable ha sido yo Que hoy lo considero un enemigo Lamentando mi perdida en la batalla por tu amor Recálcale que no duermo de noche Imaginando que en el sexo te devora compasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado Fio chiquillo y sombría superó Agregale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único Que tú amayas, que tú pido Fulano con el premio Y yo al perdedor Lo vi llegar Y no pensé que importaría Y te empezaba a conquistar Convirtiéndote en mi enemiga Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el avalor Que no se tapan los defectos Con pretentos Y en cambio siento rencor Ay, dile que lo odio y lo detesto Por tener lo que fue mío Aunque el culpable ha sido yo Que hoy lo considero un enemigo Lamentando mi perdida en la batalla por tu amor Recálcale que no duermo de noche Imaginando que en el sexo Te devora compasión Me falta valencia para admitirle Que a tu lado fui un chiquillo Y sombría superó Agregale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único Que tú amayas, que tú pido Fulano con el premio Y yo al perdedor Yo fui el perdedor Música 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 Por darte todo Están mis manos vacías Por transformar todo Me he ocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Música Super Intento Super Intento Música Acuérdate todo Hoy sufro en cada regreso Al encontrarme con la casa vacía Y tu ausencia de besos Acuérdate todo Ya no me queda más nada Lloro en silencio Y no encuentro respuesta En hablar con la almohada Ingrata Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza y empago Me estás matando Música 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 Tienes cadencia linda norteñita Eres la reina Eres la reina de todos los bailes Porque la pista no tocan tus pies Sus mariposas que vas por el aire Tus pasos tienen la gracia y soltura Tú la combinas con fina elegancia Mientras tu risa muchachita bella Y de tu piel emana una fragancia Como te miran baila como te miran Cuando pareces flotar sola en el aire Como te miran baila santiagueñita Nadie te puede igual a reina del baile Como te miran baila como te miran Cuando pareces flotar sola en el aire Como te miran baila santiagueñita Nadie te puede igual a reina del baile Música Suspiran todos los hombres por ti Pero ninguno podrá ser tu dueño Es que tu príncipe azul no llegó Dice que flota en tu nube de sueños Bailas lopadas en toda la noche No te dejan un rato descansar Todos se lucen con la más bonita Vos sos la reina y diosa del lugar Como te miran bailan como te miran Cuando pareces flotar sola en el aire Como te miran baila santiagueñita Nadie te puede igual la reina del baile Como te miran bailan como te miran Cuando pareces flotar sola en el aire Como te miran baila santiagueñita Nadie te puede igual la reina del baile Nadie te puede igual a la reina del baile Nadie te puede igual a la reina del baile Nadie te puede igual a la reina del baile Super Quinteto Super Quinteto Te juro que en mi vida, esto no había ocurrido Lo que contigo he vivido, el amor que has traído Es una fuerza tan grande, que nunca lo había sentido En mi largo camino, tu iluminas mi destino Ahora ya no puedo ser el mismo Porque te encontré, he puesto entre mis sueños y mi fe Hoy te doy mi vida, hoy te doy mi alma Y con tu calma sanaste mis heridas ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo ignorarte? Si tú llegaste cuando menos te esperaba ¿Cómo decirte que quiero amarte? Yo quiero ser la fantasía en tu cuarto de hadas Enamorada Se ha agotado la tristeza Que me embriagaba el alma Hoy el sol en mi ventana Hoy el sol en mi ventana Lo que brilla con más fuerza Hoy el sol en mi ventana Que ya no me quema el frío Ya no hay noches tan eternas Hoy te sueño al lado mío Hoy te doy mi Buena Como flor en mi ventana Como flor en primavera Malo Has traídoreneza en luna nueva Porque estás en mí, soy un hombre diferente, soy feliz Ya no miro al cielo pa' buscar estrellas, si en tus ojos he encontrado la más bella ¿Cómo olvidarte, cómo ignorarte, si tú llegaste cuando menos te esperaba? ¿Cómo decirte que quiero amarte, yo quiero ser la fantasía en tu cuento de hadas? ¿Cómo olvidarte, cómo ignorarte, si tú llegaste cuando menos te esperaba? ¿Cómo decirte que quiero amarte, yo quiero ser la fantasía en tu cuento de hadas? Enamorada 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 Enamorada